Efectivamente ya son cuatro, sin embargo, precisamente hoy estaremos con una actividad que está realizando la Procuraduría General de Justicia del Estado prioritariamente en unión con la Secretaría de Salud, donde un experto en la materia vendrá a dar un curso bastante intensivo sobre cómo detectar los síntomas del suicidio para poderlos atender oportunamente. Muchas veces por no poder detectar esos síntomas es que ocurren estas cosas. Con independencia, que esto no es un solo problema de autoridades, es un problema de salud y que nos compete a todos y el primer filtro, siento yo, y por eso es tan importante que podamos trabajar así con la sociedad civil, con las autoridades, el primer filtro es la familia y las personas que rodean a quien tiene la idea de ser un suicidio.